de que defender la verdad es violencia, violencia es ultrajar la verdad, violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Desde aquí, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entreguen las actas de urgencia. Y en este video de Nicolás Maduro afirma que fue un ataque cibernético. Vamos a escuchar el video. El CNE ha estado bajo ataque como tú lo has podido ver. Está bajo ataque cibernética. Destruyeron los sistemas. No le doy retraso. No le doy el mundo. ¿Por qué se están cantando? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad. El tiempo del mundo sale por Rusia en esta parte. En mi opinión, a veces pienso que María Corina Machado no tiene un respaldo de la comunidad internacional, como es la OEA y la ONU. Eso sí, María Corina Machado tiene respaldo del pueblo venezolano y del mundo. Porque muchos países apoyan a María Corina Machado, no los políticos, sino personas normales, naturales, que no están en el ámbito político. Que es Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador. Muchos países. Me quedo asombrado en la cantidad de personas que apoyan a María Corina Machado. Pero lo que yo veo que en la OEA y la ONU, lo que queden son palabras en el olvido. Creo yo. Gracias. Gracias.